Buenos días a todos. Hoy es martes y simplemente explicaros que para cumplir con las normativas de seguridad y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lo que se refiere a oficinas y despachos y para cumplir las exigencias establecidas en los edificios de uso no industrial, pues he instalado un extintor en el propio despacho que ya está porque es obligatorio y una de las características o las exigencias con las que se debe de cumplir es que el extintor debe estar colgado aproximadamente a 1,70 m de altura, debe estar en un sitio visible, en la parte superior se debe de fijar también una pegatina que ponga extintor y debe de haber por lo menos en base a la superficie de metros cuadrados del despacho o de la oficina tiene que haber un extintor a 15 m del puesto de trabajo más cercano. Además, he subido el certificado de instalación al apartado de documentos oficiales de mi página web y si alguien quiere hacerle alguna pregunta al respecto o alguna aclaración, pues nada, darme un toque que le puedo dar cualquier tipo de explicación en cuanto a prevención de riesgos laborales. Un punto que me enteré ayer que no tenía ni idea es que también es obligatorio el uso de pequeños extintores de 6 kg en automóviles mixtos, o sea, furgoneta, turismo. Lo que sí es cierto es que las inspecciones de los vehículos en las ITV, pues últimamente, bueno, últimamente no, generalmente no lo están, vamos, no lo están solicitando, pero sí que es obligatorio su uso y de llevarlo en el propio vehículo por seguridad. O sea, bueno, otra cosa es que se haga o, bueno, o la gente esté dispuesta a llevar ese extintor dentro de un vehículo mixto. Sin lugar a dudas, no hay que, bueno, hay que tenerlo en cuenta también de llevarlo en los camiones. Bueno, pues espero que os sirva de ayuda esta información y, bueno, pues hasta luego.